Muy buenas mi demente amigo, aquí está vuestro amigo Magne en un nuevo episodio de Alien de los datos con la historia de Edmarine Con lo de ahí del último episodio me costó un infierno salir de donde estábamos y seguimos buscando a nuestro tipo Si que ahora estamos aquí y vamos a ver que logramos Vale Vamos a ver por aquí Si Hostia No sé lo que ha sido esto pero yo me largo No sé lo que era eso pero corre 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 No sé lo que era pero paso Nadie detrás mía Que no sea nadie detrás mía, que no sea nadie detrás mía Vamos a ver No hay nada Ufff, que cosa mas rara Es lo que he oído y ya no hay nada Eso es ese que un predator. Puto predator, querías matarme, eh. Me llevas claro. Vamos a ver por aquí si hay una salida. Vale. Voy a encontrarle con mi equipo. Vale, ratón. Vale. 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 Tengo que estar enfrente. Rápido. Voy a guardar. ¿Por qué siempre hago el momento de estrenes? No sé si voy a pasar de esto, pero puede pasar. No sé lo que sea eso, pero yo corro. No sé si no. Dios. La consola también está estropeada. Vale. Tendrás que llegar a la bahía de teléfono número 3. A ver, objetivo. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. Cruza la bahía de aterrizaje. Dirígete hacia las puertas del APT, abajo y a la izquierda. Le he dado. Sé que le he dado. Sí que le he tenido que dar. Le he hecho sangrar. Vale, hay una. Vale, me he hecho Koopa. Poca, pero me he hecho. Eh, ahí hay algo. A noventa, a noventa, tira. No, 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 no. Vamos a ir a mojar con enfrentamiento contra esa cosa. Que ese que es un puntero. Pero ya has matado a un pre-alien. Y a pistola limpia, sí que... A ver... Ahí va... Compañeros, venga ahí. A ver... Harrison, voy a provocar una descarga de energía. Cuidado. No, vale. Curioso. No, vale. Joder, cómo me he quedado. Se ha hecho mierda, pero mierda, mierda, pura. Tocca. Che. Hijo de... Qué cabrensus, mierda. Qué cabr Lewis, mierda, donde estaba. Na, nada. Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón. Bueno, me la va a tener en el carrete. Me la guardé. Ay, vaya tela, qué cabrón. Vamos a ver. Voy a guardar en la otra, que ya no necesito. Voy a guardar en la otra, que ya no necesito. Yo no me voy a parar tan fácilmente. Yo no me voy a quedar chitla. Pues a lo mejor es eso lo que quieres. No me jodas. ¿Veis? ¡No! ¿Cómo es posible eso? ¿Guacho? ¿Le he quedado todo de mi manera? No me lo creo ni yo. Vamos a ver. Pensemos. Vamos a pensar una estrategia buena. Me voy a cagar en mis espirazos y sus cojones. Voy a correr. Harry's, voy a provocar una descarga de enemigo. Cuidado. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! ¡Has muerto cabrón! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! Lo he matado, lo he matado al granazo limpio ¡Uf! ¡Lo he matado, lo he matado! No quiero que se me droga ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Qué tontería! ¡Sabrones! ¡Te muera! ¡Ahí! ¡Has matado al enemigo! ¿Sí? A ver, cinemática Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Coloco las cargas? Esto no me gusta nada No fue un accidente tío, Rikov nos dejó aquí para que muriéramos Te ha costado llegar a tener razón en algo No me jodas El caído es bonito Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, no hay sistema de vía, no hay sistema de vía No hay sistema de vía, no hay sistema de vía Vale Vamos a empezar Vamos a jugar tarde, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Vamos! Vamos a entrar aquí No hay nada, no hay nada. Venga, vamos a seguir por aquí. Chicos. Gracias por la ayuda, señora. Asegurarle la zona. Bueno, asegurarle la zona. Vale, echa daño. A ver, le voy a salvar a uno solo. A ver, le voy a salvarlo. Eso yo sé lo que ha sido. Vamos a guardar aquí. Cuidado. ¿Cómo se les enseña para poner sitios tan sacrificados? Vale. Ah, vale. No sé. Me he quedado ahí atascado en serio. Vale. Me he quedado ya un poco atrapado. ¿Empezamos bien? Vale. 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 Eso sí que están vueltas. Eso tiene que abrirse de alguna forma. Vamos a ver. Pensemos. ¿Por qué no? Soy tonto. Demasiado puto. No es vidente. Tengo armas. Así que yo con las manias de botones y demás. Me las diseño... Pero bien. ¿Qué pasa? ¿No? No, no, no. No, no, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! ¿Qué pasa? Vamos a salir de aquí señor. Siguen viniendo. Si desactivas el sistema de seguridad podré contactar con tu nave. Vamos a ver si lo logramos. Coño. Yo prefiero mil granas granitas que toda la vida. Y voy a guardar en esta parte. Porque el mismo me te hace mucha gracia. Harrison, hay fluctuaciones en la señal. Busca el centro de comunicaciones y ponlo en función de arriba. Lo que pasa es que no tenéis esta. Oh, 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 oh. Esto, esto me gusta. Mira, primero que lo tengo es el de 8. Vale. Coño. La minicali. Estoy estableciendo la comunicación con el Berlock. Hay un transbordador a punto de llegar desde el Berlock. Tiempo estimado de llegada 15 minutos. Asegúrate de que en la bahía de aterrizaje no haya xenomorphs. Tiempo estimado de que en la bahía de aterrizaje no haya xenomorphs. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Se había matado! ¿Pero dónde estoy situado? ¿Dónde estoy exactamente? ¡Ah! Vale, vale, ya estoy situado, ya estoy situado. Cualquier hallo. ¡Ah! ¡Ah no, más no, más no, más no! ¡Suscríbete! ¿Dónde? Vale Yo me voy y se acabó Qué nervio, macho Pero sin la machinda lo sé matar A ver, a ver. Más le vale. Tienes un plan de vida, ¿no? Sí, baja por el ascensor principal, cruza la planta del cañón, entra por una puerta y sube por el ascensor a la bahía auxiliar de aterrizaje. Yo llegaré en 10 minutos. ¿10 minutos? Tirado. Ah, tirado. Oh, qué bueno, qué bueno, pero bueno. Bueno, creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy y vamos a dejar en esta situación. Así que nos vemos en el próximo episodio muy de mente, amigos. Adiós. Vamos a bajar primero. Ahora sí. Adiós.